Bueno chicos, bienvenidos a uno parkour, esta vez estamos con mi tío el que trabaja en la obra Nah, este hombre me parece increíble tío, es que me tiene que enseñar ese truco, me lo tiene que enseñar Chavales, a que me lo tiene que enseñar, a ver, obviamente si me lo enseña no os lo voy a enseñar Porque ya me dijo que era uno secreto, entonces los secretos se quedan en el palacio Porque van despacio Madre mía, mi tío, el de la moto que se ha matado Esperaros un momento que me está sonando el móvil Sergi, de verdad, vete a la mierda ¿Pero qué haces, cachotonto? ¡Ju! ¡Nah! ¡Eh! Había, yo lo sé, ahí había algo, ahí había ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahí viene, ahí viene! Madre mía, que casco más feo Si es que no me ha dado tiempo a ponerme la ropa, tío Ha puesto tres, es uno y empieza Y yo, joder, macho Me tiembla el dedo, eh Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor, chicos Un día más en la oficina Tío, Gerardo ¿Cómo vamos? Tío, Gerardo ¡Ay, Mike, que me caigo, tío! No se lo va a pasar, chicos Mucha ropa y mucho tal Pero el pobre es más malo que pegarle un palo ¡Broma, brother! Es un máquina No, se le puede dar mal la vida a mí Se me da como una mierda, eh También te lo digo A mí se me da como... Como un churro mandungo, tío ¡Diri! ¡Diri! ¡Diri, Diri! Vamos con los Dimi Vamos con el vlog Me ha caído, brum Vale, vale, vale Voy a por Diri, voy a por Diri Ven aquí Te tiraste a mi ex Pues no, pues... ¡Ay! Nah, si es que encima se tira mi ex Y me tiro yo al vacío Si es de verdad Es lamentable Bueno, ese es peor aún Que no se ha pasado ni al principio El pobre ¡Qué malo que eres! Si es que a veces Hacerlo con miedo Supone... ¡Madre mía! ¡Cómo te tomo las curvas! ¡Carlos! ¡Carlos Andando Sain! Le llamaban A este pobre hombre Si en verdad no es difícil Lo que pasa Que a veces El dedo Pues hace cositas ¿No? Hace cositas Que bueno Es increíble Como te piloto las curvas ¿Eh? De verdad Esto ya es otro nivel Pues bueno Es un parkour Colorido Andando Y me diréis ¿Por qué has puesto este parkour? Pues lo primero Porque estaba mi tío Gerardo El que trabaja en la obra Ahí Y digo Bueno va Para que se le vea bien Vamos a jugar un parkour a pie O algo que se le vea Y he puesto esto al final Y va a jugar una mega rampa La mega rampa después Es decir Vosotros veréis la mega rampa Pues yo que sé Mañana O lo habréis visto ya Ay Dios mío Me parto los perros Tío Gerardo Se le ha pasado El tío Gerardo Chicos Se le ha pasado Se le ha pasado El tío Gerardo Está un poco loco Se acaba de tirar de cabeza Espera Espera Tira para atrás Tira para atrás Que quiero hacer la miniatura El tío Gerardo No te muevas No te muevas No te muevas Que yo voy a hacer parkour Mira Ay Dios mío Chicos Si me llega a salir Me la corto Eh Me podría haber salido fácilmente Vamos tío Gerardo Gerardo Dale like Y suscríbete Y recuerda Activarte la campanita Uh Si nena El tío Gerardo Está cerca chicos El tío Gerardo Está más cerca que nunca Cuidado Cuidado que viene Aquí Francesco Capurini Capullini Si se cae El tío Francisco Se queda ahí El tío Francisco Antes era Gerardo Y ahora es Francisco Es que tengo Tengo muchos tíos Yo creo que Le he cogido ya De miniatura Pues vámonos Es que quiero que venga Tío conmigo Bro por favor Tienes que ser mejor No me jodas No me jodas Como te caiga Después de eso Te borro de la play Me voy Adiós Me voy a hacer En efectivo Por esperar Era obvio No chicos Que me iba a caer Y si la pasa ya El tío ese Que lleva adelante Pero hermano ¿Alguien eres tú? Yes Saca el martillo Vamos aquí a Cuida Se la Se la Claro Lleva tanto peso En la bolsa Que se Se la queda ahí El tornillo Enganchado ¿Qué ha sido eso? Estoy solo en casa Me acabo de escuchar Un ruido perturbador Como un cable caer A ver si me están haciendo Rapper por la ventana Yo sería lo último A que yo me levanto Y le pego con todo el mando En la cabeza Y labro todo Primero Le hace La de meterle Los dedos en el ojo ¿Sabes? Y me diréis Pues yo no lo recomendaría Porque a lo mejor Te clava un puñal Ahí en todo el estomago Me da igual Soy inmortal Si venéis a robar A mi casa La verdad es que No os vais a llevar mucho Con mucho Llegaréis 15 euros Que tengo en la bolsa Porque más ¿No? Y aquí no hay dinero Y joyas tampoco No sé ¿Qué se van a llevar? El ordenador Lo más valioso Que puede llevarte El ordenador Que tampoco te dirás Que es muy valioso Porque lo que tengo De gráfica RAM y todo eso Es flojito Así que De verdad Si queréis hacer eso Pues llevarlo No Es que de verdad Eres retrasado Te han dado Por el culo Eso ya no Eso ya Está fuera de contexto Me da bueno Hostia Gerardo Yo es que tengo Mucho humo por aquí Y no veo Que nivel Brother Estamos en la curva Como Carlos Sainz Por segunda vez Madre mía Como se pone A mí andando No se me da mal Lo que se me da mal Es que a veces El personaje Es muy tonto Muy tonto Muy tonto Y es tan tonto Tan tonto Que se cae el suelo Y eso me pone nervioso Eso me pone Que algún día Le voy a partir Todo el cabolo Vale Ahí estamos Chicos El tío Gerardo Se empieza a correr Gerardo Ven aquí Gerardo Hostias Gerardo Pero Si no Has saltado Creo que has saltado Lo que pasa es que no lo he visto No he visto que haya saltado eso Tío Como que Me ha dado la sed Yo en la vida Al enterarme que trabajo un sábado Mi intención Tirarme de cabeza Claro Yo es que no había visto Que hubiera saltado Tío He visto que ha saltado Pero no Que ha saltado eso Me gusta el parkour Por una cosa sencilla Y es porque es colorido La verdad Está muy bien Ambientado Y Visualmente Pues oye Mola Bueno chicos Pues ya sabéis Reventad este video Con un pedazo de like Suscribíos al canal Activaos la campanita Comenta Y veremos si el señor Gerardo Pues Pues corre Gerardo Gerardo Que viene un leopardo Por atrás Geriporado Gerardo 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 Madre mía Si me llega a tirar El tío Gerardo Hostia Cuidado Ahí va Me he partido Todo el objeto Lo raro es que Se le haya partido El personaje Si ya lo tenía Eso es necesario Cogerlo ¿Qué pasa? Eso es necesario ¿Sabéis cómo se llama Este coche? Zaba Porque La zaba esa Estaba buena La verdad Y me gustó Le vi Qué ojo más bonito La zaba Gerardo De verdad ¿Qué pasa? Que como no has construido Esta carrera No tienes ni idea ¿No? Constructor de rock No será Un constructor de rock ¿Te imaginas que Este tío Trabaja en rockstar Y Y por eso lleva esa ropa Tío Porque él ha construido El maze bank Y también ha construido El edificio ese Que lleva seis años Sin construir Me gustaría saberlo Joder Qué bueno que soy Con la bici De repente Chicos Hace unos días Quise jugar Un parkour de bici Pero no lo jugué Porque sabía Que era imposible No vamos Con el uno Pero si me Te quedas sin velocidad Bro Ostias Ah Ya sé lo que hay que hacer Hay que subirse arriba ¿No? A ver Ah no Mira Me ha puesto esto Para coger velocidad Vale Vale Todo tiene Seguro que coges Mucha velocidad Desde ahí Mucha No Muchísima Madre mía Muchos caballos Muchos caballos Son mis manos Perfecto Nada Media hora Ya aparcando Para que llegue Después llega Que era broma Que era broma Que era Chicos Se me escucha bien Soy muy tonto Tío Pero más tonto Es el primero Que no se entera Que tiene que hacer aquí La de La de Where are the people Siempre me subo arriba Tío Que me pasa hermano Tengo una subida Vamos 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 Ahora si Ni tan mal A ver Si me subo Por arriba Creo que hay más posibilidad De que me suba Por arriba Que me lo puedo decir Si en verdad Esto es una mierda Yeah Madre Nada De locos No lo he visto Pero lo he visto De reojo No lo he visto Pero lo he visto De reojo Me había subido Chicos El problema Es que si me subo A ver Espérate Si me subo Como es Buah No podría pasármelo Ni de coño Bueno Pues me lo voy a pasar ya Porque el tío Gerardo Tiene que ir a construir Mi nueva casa Y no puede estar aquí No se entera De que tiene que estar Trabajando las 24 horas Del día Joder Hermano Puedo parar De subirme Es que parece Que tengo Una subida De tensión ¿No? O algo Que hechizo más malo Tío Ahora que me lo voy a pasar Se me va a poner El tío este Delante Soy tonta Soy gombo Y no me va a matarme Tío Joder Ojo la play Tío Tío Gerardo Cuando has hecho Tú esta carrera Porque madre mía Hija Una cara Ahora no agarra Tío Yo Me voy a sacar La panocha Aquí Tío Y me la voy a empezar A sacudir Aquí Madre mía Viri Mucho No tenéis ni idea De conducir Una bici Hijo Madre mía Ya se me han pasado Tío Y a mí no me sube Ni con carrerilla Porque soy un pringado Y me pica toda la pinga De verdad En serio George Ya me he puesto nervioso Ya se me ha alterado La vena Pero porque Se me cae la bici Yo me estoy poniendo nervioso De verdad Porque se me cae la bici Es que no Es que soy yo De verdad Historia geográfica Y matemáticas Se tienen que Nada Se la han pasado Ya dos Tío Es que me toma mucho El ciruelo Tío Que dos personas Se la hayan pasado Ya Y yo Que me lo estoy pasando Todo el rato Me quede con la potencia De una Pero porque me ha filado Ay Me quiero comer El disco forever Este que tengo ahí Iluminado Tío En el A ver si es porque Ahora llevo mucha velocidad Tío Yo ya Nada Chico Mi bici no agarra Eh Podéis acabar la carrera Si queréis Tío Vaya mierda Tío No me agarra la bici Tío Chinga Bici Wey Si hago de abajo Hacia arriba Me como otra mierda No chico Nada Es que mi bici No coge Mi bici Es una mierda Tío Me han robado los tapones Y estoy triste Por favor Estoy nervioso Y digo Ya está Me voy a volver a caer Ahora no me agarra Tío Soy una mierda Tío Soy una mierda Soy una mierda Con piernas Con brazos Y con pito Tío Y con cuatro agujeros Tío Yo es que soy demasiado acrobático Chicos No lo quería yo decir Pero soy demasiado acrobático Pues está guapa la carrera Eh Yo me Sabéis que pasa Que hay dos parkours Por el mismo creador Y digo Pues bueno Voy a añadir los dos Porque seguramente Si es andando Pues me lo pase En cinco minutos Sí Y en 16 también Perfecto Así estoy yo Con lamento Y aturdido Pero que coño Haces En Mauricio De nada Si hago NF No os preocupéis Que este vídeo Lo vais a ver Ya os he dicho Que a mí la BMX Se me da bastante Nefasto ¿No? Ya lo estáis viendo Se me da como un ojete abierto Pero Pero bueno De todos aprende Hagan al tío Gerardo Chicos Nada Es que mi bici No agarra Tío Ya me tengo que poner A gritar Porque es que Se me está alterando La vena Tío ¿Por qué mi bici No agarra Tío? Que hago mal Para que no me agarre Ya lo he visto Ya lo he visto Que hago mal Y ahora veréis Como me lo voy a pasar Si no Soy una mierda Andante Perfecto 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 De verdad El humo rojo Ese me está Me está mareando Me está Me está Atorando el cerebro Tío El cerebro El cerebro Me está Atorando Esa mierda De humo Si ya ves tú Esto es que Me lo paso yo Con el ciruelo Pero claro El humo Me está Afectando La mente Bueno Ya está Chicos Un día más De verdad Era más fácil Que plantar un pino Sin ensuciarte El ojete Tío Es que vaya tela De verdad Que forma De malgastar Los accesorios En el creador ¿Eh? Yeah ¿Qué pasa chavales? ¿Qué hay por aquí? Tío Me tengo que asustar Porque es que ya me ha asustado Madre mía Yo veo ahí dos círculos Veo aquí Que no sé Lo que hay que hacer Ah vale Hay que bajar por aquí Yo ya me iba a tirar ¿Sabes? Al vacío Hostias Está más empinado Que mi pito A veces Ahí va Y va a ver Por abajo Ujú Pues nada chicos Sube mal ¿No? Hostias Me ha asustado Tío Digo No me lo puedo creer Que me tenga que pasar esto Me hace NF Tío Cuando quiero subir La rampa Esa loca Bueno El hombre El hombre Que va Segundo Que nada chicos El que susurraba Las hormigas Me ha llamado Ponle freno ¿Habéis visto alguna vez Esa serie? Tranquilícense Vale, vale, vale No me hago NF No me hago NF No me hago NF Ay no me foda Menos mal que ha hecho la voltereta Porque ya me iba a caer Para atrás Me cago en su prima Me cago en su prima Tío Nada chicos Esto seguro que dura 5 minutos Sí, también Vente Me está esperando Ah, vale, vale, vale Pues entonces lo hago bien Me has puesto nervioso Tío ¿Qué cagas eres? ¡Ah! ¿Pero qué haces pelotudo? ¿Cómo te fuiste? Ay Dios mío Chicos Un día más aguantando El tonto este Voy a pasármelo así Tío Podrías acabar ¿Eh? Podrías acabar ¿Pero qué? ¿Pero qué haces en una bici? Tío Ah no Que no me en una bici Qué porro me he fumado Tío Es que no fumo Es que ese es el problema Que no fumo Si fumo ¿Fumo? ¿Cómo? 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 Pues eso Que si fumara Madre mía Bueno Nada Sería Los vídeos de Algo así Sería tan asqueroso Y tan repugnante Que no me daría cuenta Del mismo asco Que me podría dar Lo salto Lo salto Fiuma Madre mía Nada chicos Increíble voltereta Que la acabo de hacer Y desacabar la carrera Pero tú Bueno Pues ya la acabo yo Pues nada chicos Reventad el vídeo Con un pedazo de like Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós